¡Alte la EF de 19! ¡Descantos 15 años! ¡Allá se viene Bogotá! ¡Allá aparece el corredor! ¡Rodríguez! ¡Es Juan Carlos López! ¡El que se puede buscar! ¡El bebé communication! ¡El Ramos de la opción es para hacer una posición! ¡Es lo de Federico Pardo! ¡El gobernador de Sistema que sale de Palma! ¡Hay que ver el corredor! ¡Este es el corredor! ¡Aparece para la opción recta! ¡Bogotá 1 2 2 1! Córdoba 1, Tercero Fajardo